Soy Eva Jiménez, todo el mundo me conoce como la madre de Nacho. Si yo me levanto cada día y pienso, mi hijo tiene la enfermedad de Edén, tiene una enfermedad grave, pues posiblemente no tenga la fuerza que estoy teniendo para salir cada día adelante. Entonces creo que hasta a veces hasta me olvido, ¿no? Y que el hecho de hablar de la enfermedad de Edén es como un rol que tengo y pam, 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 enfermedad de Edén, una mutación en el cromosoma X que afecta al ruñón por la orina, pierde calcio, potasio, magnesio, todo tipo de iones, se los compensamos vía oral y hablo de esto pues como si fuera mi trabajo, ¿no? ¿Tú me quieres? Sí. Con David, evidentemente, vamos a un ritmo sobrecargados. Él lo pasa igual que yo de mal porque es mi marido y es el padre de Nacho. Y cuatro. ¡Muy bien, campeón! Tiene mucha vitalidad, tiene mucha fuerza, es un niño que ha estado a punto de morir varias veces. Yo he visto a mi hijo reanimarlo con máquina. ¿Y el tío tirado para adelante? A nosotros no nos ayuda nadie, somos extremadamente minoritarios. A nadie le interesamos porque los laboratorios no van a hacer una inversión para 30 pacientes en España y 200 en el mundo. Nadie va a ir ahí de suicida a estudiar una enfermedad que no tiene mercado. Yo me voy a preocupar de que esta enfermedad tenga un diagnóstico completo. Dime. Asden se funda porque yo quiero ayudar a mi hijo. A partir de ahí, estamos ingresados en el hospital y conocemos a Santi Millán. Y entonces, pues bueno, Santi sí que es cierto que me dijo, Eva, hay que hacer acciones. Porque claro, ¿cómo vas a recaudar fondos si no hacemos acciones? Entonces llega cuando Santi me dice, hostia, ¿y por qué no haces la tita un deseo? A ver, aquí la que se lía es ella, ¿eh? Yo creo que... ¿Tú qué entiendes por potente? A ver, ¿qué entiendo yo por potente? Sí, la tita, la tita. Escuchadme una cosa, me voy a ir ahora, ¿vale? ¿A dónde? Me voy de viaje, me voy al desierto a hacer una carrera de bicicleta, sí. Tengo la sensación de que con mis hijas no lo hago del todo bien. Porque tengo tres hijos y estoy volcada en uno, ¿no? Me preocupa que mis hijas algún día me puedan decir algo. Que ahora mismo no, ¿eh? Pero te vas ahora, allí a la tita en desierto. Sí. Son seis días en bicicleta de montaña por el desierto, haciendo ciento y pico kilómetros cada día, no lo hace cualquiera. ¿Cuánto queda? 52. 52 todavía. Yo no comparto las locuras de Eva, Eva está muy zumbada. Pero yo me la quiero un montón, ¿vale? Por eso que estás muy quemada. Estamos hablando de una de las carreras más duras del mundo de BTT. Y esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Esto es la titán de ser, amiga. Es que lo que hago por mi hijo no es solamente exclusivamente para él. Estamos hablando de investigación. Investigación de una enfermedad minoritaria, que hay muchísima gente afectada con enfermedades minoritarias parecidas a la nuestra, que se van a poder beneficiar de lo que avancemos nosotros. A pesar de todo, tengo clarísimo que encontraré algo para la enfermedad de Edén. Ese es el verdadero reto de Eva, ¿no? Hasta la próxima. Gracias por ver el video